Le damos la bienvenida a Nexo, si es la primera vez que nos sintoniza, le agradecemos muchísimo que comparta con nosotros y ya lo ha hecho en otras ocasiones, pues también le agradecemos su sintonía. Hoy estaremos hablando sobre la Semana Internacional de las Personas Sordas y nos acompaña para hablar de este tema Ronald Carvajal, quien es presidente de la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica, ANASCOR. Muchas gracias, don Ronald, por venir. Para comenzar, don Ronald, ¿qué tanto hay estadísticas sobre población sorda en Costa Rica? ¿Conocemos ahí estadísticas o hace falta más información? En realidad, según el censo del INEC, hay 70 mil 139 personas, pero específicamente no conocemos el número de personas. Hay personas sordas de nacimiento, personas sordas que quedaron sordas por un accidente o personas sordas que por su edad. En realidad, en este momento no tenemos esa información. En mi caso, yo soy sordo por nacimiento, pero en estas estadísticas del INEC no tenemos la cifra específica de las personas sordas. Y ANASCOR, ¿qué tanto contacto tiene con población sorda que no vio aquí en el gran área metropolitana, verdad, sino de las zonas más rurales? Porque también pasa que a veces sabemos de lo que pasa aquí y no de lo que pasa afuera. Pues sí, en realidad yo conozco personas sordas del gran área metropolitana y fuera de ella, de Pérez Teledón, de San Carlos, de Guanacaste, tenemos algunos puntos donde tenemos un poquito de comunicación e información, sobre todo ahora con los celulares, con el WhatsApp, pero en realidad algunas personas sordas no tienen acceso a estas tecnologías y no podemos conocer esa información. Y porque es importante dar a conocer que la población sorda es diversa, verdad, no solo por dónde vive, sino por la forma de comunicación que utiliza, verdad. Existen personas sordas que se comunican con la Lesco, algunos están oralizados, otros no, algunos tienen implante coclear. La población es muy diversa y es importante que las demás personas, las oyentes, sepan que la población es así, es diversa. Bueno, en realidad en la Asociación Nacional de Sordos principalmente, nosotros reunimos a las personas sordas que hablan lengua de señas, pero también recibimos a personas que tienen implante coclear o cualquier otra preferencia de comunicación. Las puertas abiertas de nuestras, están abiertas, las de nuestra asociación. Nosotros tenemos 41 años de trayectoria de estar trabajando con población sorda y cualquier persona que venga es bienvenida, oralista, con implante coclear, con lengua de señas, Lesco, personas jóvenes, personas mayores. Nosotros estamos abiertos para recibir a toda la población. Y cómo puede la gente que no conoce a Nascor, conocer a Nascor, acercarse, personas sordas que están sintonizando el programa, cómo pueden llegar también a Nascor, ¿verdad? Y conocer qué es esta asociación. Bueno, pueden comunicarse con nosotros por medio del Facebook, que estamos como Nascor, también el correo electrónico, que es anascor74.com y también conalesco, que es conalesco.com. Este es para recibir información sobre los cursos de Lesco, para las personas que estén interesadas en aprender Lesco, entonces tienen que comunicarse con Conalesco. Muchas personas envían esos correos a Anascor74. Nosotros con mucho gusto tratamos de responderles, pero si esos recursos de Lesco pueden comunicarse con Conalesco. Ok, muy bien. En el resto del programa vamos a seguir hablando sobre la Semana Internacional de las Personas Sordas, que se está conmemorando ahorita en septiembre, y sobre todo lo que se quiere comunicar sobre población sorda en este mes, y que por eso justamente tenemos este lazo turquesa que simboliza el apoyo que aquí en Canal UCR le damos a los derechos de la información y la comunicación en general, todos los derechos de la población sorda, y por eso Don Ronald y yo hoy tenemos este lazo distintivo de esta conmemoración. Seguiremos hablando más sobre qué va a traer esta Semana Internacional de la Persona Sorda cuando volvamos de la pausa. Justamente ahora vamos a conocer una nueva palabra en lengua de señas costarricense, como la enseñamos cada semana, así que préstele mucha atención. Primo Estamos de vuelta en Nexos, el programa de hoy está dedicado a la población sorda de Costa Rica en su Semana Internacional. Estamos hablando con el presidente de ANASCOR de la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica, Don Ronald Carvajal, sobre la comunidad sorda, información general y también qué mensaje quiere dejar la población sorda en esta Semana Internacional para toda la comunidad costarricense, para que usted también se informe sobre la cultura sorda del país. Don Ronald, hablábamos sobre estadísticas y que, bueno, se cree que hay 70 mil personas sordas que viven en Costa Rica. ¿Habrá aumentado o no la cantidad de personas sordas que vivía en el país? ¿Hay más personas sordas ahora o no lo sabemos? Pues, en realidad, no podemos conocer si ha aumentado o ha disminuido porque no tenemos esos datos, no tenemos la información clara. Por ejemplo, en la caja costarricense del Seguro Social, a veces, cuando nace una persona sorda, esta información no se registra. Entonces, creemos que podría estar allí algún tipo de error. No sabemos también si informan sobre si son personas sordas profundas o personas sordas hipoacústicas o personas sordas que tienen restos auditivos. La verdad es que la población sorda es muy diversa y conocemos de ella, pero específicamente no conocemos la cantidad. También hay personas, como le dije anteriormente, todas las personas sordas por parte nuestra son bien recibidas, personas que utilizan lesco, con implante o cualquier forma de comunicación. Precisamente en esa diversidad que caracteriza a la comunidad sorda, ¿verdad?, que también tiene rasgos culturales muy propios de la comunidad sorda y que a veces las personas oyentes no conocemos, ¿verdad?, con respecto, por ejemplo, a su forma de comunicación y demás. ¿Cómo podemos también las personas oyentes acercarnos a la comunidad sorda e integrarla más en las comunidades, en las diferentes actividades que hacemos? Bueno, las personas sordas y las personas oyentes tenemos una cultura diferente, ¿verdad?, lógicamente. Sin embargo, yo les puedo decir que están invitados a integrarse. Muchas personas creen que la población sorda es muy pequeña y temen acercarse por nuestra cultura, pero nosotros podemos transmitirles nuestros conocimientos, nuestras costumbres. Hay sordos con diferentes niveles educativos, diferentes costumbres familiares, diferentes niveles sociales. Esto depende muchísimo de la educación que se le haya dado tanto en su familia como en el sistema educativo, pero sí estamos abiertos a tener comunicación con las personas oyentes. Muchas personas les interesa aprender la lengua de señas, pues vayan y aprenden a comunicarse con nosotros, las personas sordas. Están invitados. Esta Semana Internacional de la Persona Sorda, el lema es, con lengua de señas soy igual, ¿verdad? Ese es el lema que estableció la Federación Internacional de Sordos. ¿Cuál es ese mensaje, verdad, que se quiere transmitir a través de ese lema, pero que hay mucho, mucho detrás de esa celebración que la comunidad sorda quiere que el resto del mundo pues se entere también? ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, en primer lugar, quisiera decirles sí, el lema es con lengua de señas soy igual. Ese es el lema que está utilizando la Federación Mundial de Sordos y que, bueno, se ha divulgado y se ha establecido para la fecha que se celebra en septiembre. Ahora, hay personas sordas que tenemos el derecho a la lengua de señas, obviamente. En la actualidad hablamos de igualdad, ¿por qué? De justicia, porque las personas oyentes también pueden aprender la lengua de señas. Quisiera enseñarle un material que traigo acá, que es información que ha divulgado la Federación Mundial de Sordos sobre las actividades. Es muy importante que son... Es algo clave para nosotros, la comunidad sorda, que nosotros con la lengua de señas somos iguales, porque muchas personas oyentes no consideran a la población sorda de esta manera, la subestima, creen que porque nos comunicamos de una diferente forma, pero queremos decirle que la lengua de señas, en nuestro caso la LESCO, es muy importante y es importante que toda la comunidad, tanto oyentes como sordos, la conozcan. Además, es muy dinámica, muy divertida, porque podemos utilizar nuestro cuerpo, lo podemos ejercitar, ¿verdad? Generalmente cuando se utiliza solo de forma oral, pues no utilizamos nuestro cuerpo, pero la lengua de señas lo hace y entonces es una característica especial que tiene. Ok, muy bien. Seguiremos también hablando sobre cuáles son esos derechos a los que las personas sordas no pueden acceder todavía en igualdad de condiciones. En el tercer bloque del programa, vamos a un corte y ya regresamos a hablar más sobre la Semana Internacional de la Persona Sorda. Gracias por acompañarnos nuevamente en la sección de Agenda Inclusiva. Si usted es una persona adulta mayor, preste mucha atención porque hoy traigo dos actividades justo para usted. Primero, quiero invitarlo al baile de gala del programa integral para la persona adulta mayor, PIAM, de la Universidad de Costa Rica. Este baile se realizará el sábado 29 de octubre a las 7 pm y contará con la presencia del grupo musical Ixos. Las entradas para esta actividad estarán a la venta en el PIAM y para más información puede llamar al 25 11 15 00. Por otro lado, le cuento que el festival mayor de la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO, se celebrará en los próximos sábado primero y domingo 2 de octubre, desde las 10 am hasta las 6 pm. Esta actividad contará con charlas, talleres, presentaciones musicales, un bingo y un baile de cierre. Si quiere conocer más sobre este evento, puede comunicarse con AGECO al número 25 42 45 00. Y cambiando de tema, le invito a sintonizar el programa Sin Barreras, un espacio radial dedicado a abordar temas relacionados con discapacidad. Para conocer más sobre información general sobre discapacidad, política pública e historias de vida, puede sintonizar ese programa todos los sábados a la 1 pm a través de Radio Nacional 101.5 FM. Y así concluimos con la agenda inclusiva de esta semana. Recuerde que usted puede enviarnos sus actividades inclusivas al correo electrónico nexostv.com para que las presentemos en el programa. En la siguiente nota exponemos las múltiples barreras que enfrentan las personas sordas para acceder a la información, así como iniciativas que quieren disminuir estas brechas. En Costa Rica viven alrededor de 70 mil personas sordas. Todas ellas se enfrentan a la exclusión en el acceso a la información, tanto en las instituciones prestadoras de servicios, como en las informaciones difundidas en la televisión local, que carecen de intérpretes de lengua de señas costarricense, lesco. Esta exclusión limita muchos ámbitos de las vidas de las personas sordas, a pesar de que desde hace 20 años existe en el país la ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que ratifica el deber de las instituciones y canales televisivos de garantizar que la información sea accesible a todas las personas. Bueno, se pueden encontrar diferentes barreras difíciles. Por ejemplo, cuando uno quiere ir al cine, uno quiere ir a comer unas palomitas, un refresco con moca cola y pues hay una barrera como para poder comunicar qué es lo que se desea. O también poder ir al teatro y pues hay un déficit en la comunicación. También cuando uno quiere ir a un restaurante y para mí sumamente importante como ir a consultar en sectores de la salud, como en los hospitales. La falta de intérpretes calificados y el desconocimiento de lesco por parte de la comunidad oyente se suman a las causas de exclusión de la sociedad sorda. Sin embargo, existen proyectos haciendo esfuerzos importantes para acortar las brechas en el acceso a la comunicación. Uno de ellos es el Programa Regional de Recursos para la Sordera, Progreso, de la Universidad de Costa Rica. Este programa ofrece clases de lesco para la población general y cursos para la formación de intérpretes en esta lengua. Incluso, el pasado mes de agosto celebraron la graduación de 10 nuevos intérpretes de lesco, cantidad que no es suficiente aún, pero que representa un avance significativo para el país. En realidad sabemos muy pocos. Hoy creo que somos la primera generación donde llegamos tantos y no vamos a abasto para toda la necesidad que hay de la comunidad sorda en el país. Sin embargo, estamos abriendo brecha, ¿verdad? Hoy somos nosotros y se quiere llevar el proceso ya a una formación más formal para poder abarcar todas las necesidades que tiene la población sorda a falta de tantos intérpretes. Como te digo, no vamos a abasto, pero la idea es cubrir la mayor necesidad posible y brindar un servicio de calidad y excelencia como ellos lo merecen. Otros proyectos que surgen con el fin de garantizar el acceso de la población sorda a la información son aquellos desarrollados por Colby y el Tecnológico de Costa Rica. En primer lugar, desde el jueves 18 de agosto, la población sorda costarricense podrá acceder con mayor facilidad a los contenidos televisivos de los canales nacionales. Esto con la ayuda de la aplicación Lesco del IC Colby, que utilizando la Lesco proveerá un canal de interpretación a través de internet. Considerando la información que el INEC tiene a nivel de la población con discapacidad auditiva, sabemos que la Asociación Nacional de Sordos estaban buscando hacer alianza con empresas para poder brindar servicios para ellos. Nos reunimos con esta asociación para ver qué tan útil y qué tan bien aceptado podría ser esta iniciativa nuestra. No obstante, es importante señalar que la aplicación solamente permite a su usuario ver un solo programa al día y que la elección de este no queda a criterio propio, sino que será el programa de mayor rating. Además, se debe tomar en cuenta que quien desea utilizarla deberá contar con un teléfono inteligente, compatible con la aplicación y con conexión a internet. Bueno, la semana pasada fue que inició, o hace dos semanas, no sé, en que nos informaron lo que es el inicio del escopio, donde se va por medio de una aplicación ver la interpretación en el televisor. Es un poco cansado ciertamente porque uno tiene que estar manejando la visión en ambos lugares al mismo tiempo. Yo preferiría como la mitad en una pantalla, donde se tenga mayor flexibilidad. La desventaja es que la carga del celular se va decayendo poco a poco, pero me parece bastante bien. Felicitaciones a ellos por esa iniciativa. Se comienza desde un poco como una semillita que va creciendo, se ven los errores y ojalá puedas seguir superándose para un mejor futuro. Por otra parte, el TEC está desarrollando un proyecto que, a través de un avatar, interpretará teleespañol a la Lesco, con el propósito de resolver el problema de accesibilidad a través de las nuevas tecnologías. Similar al caso de Colby, esa iniciativa representa una nueva opción para el acceso a la comunicación de la comunidad sorda. Sin embargo, aún existen barreras. Claro, hay una gran diferencia entre un intérprete y la app, porque a un intérprete lo tenemos de frente para recibir la información. Una aplicación no tiene gestos, no tiene movimientos corporales ni esos elementos de la lengua de señas. Está pendiente de las próximas ediciones de Nexos, en las que le explicaremos cómo funcionan ambas aplicaciones. Aunque las iniciativas de Colby y del TEC representan importantes apoyos para el acceso a la información, sus modelos aún no alcanzan a toda la población sorda, ni lo hacen de la manera más accesible. Sin embargo, garantizar ese acceso no es responsabilidad de esas instituciones. Más bien, es labor de las entidades del gobierno, de las empresas privadas y de los canales televisivos asegurarse de que toda su información cuente con interpretación en Lesco. Esto, junto a la formación de más intérpretes de Lesco, la creación de alianzas interinstitucionales y la concientización de la sociedad en general, son acciones que se deben asumir con prontitud y eficacia para garantizarle a la población sorda el derecho que históricamente se le ha negado, el acceso a la información y a la comunicación. Esas son las actividades de la agenda de esta semana. Recuerde que la puede repasar también en el Facebook de Nexus, donde nos encuentra Nexus Canal 15, ahí le da me gusta y puede mantenerse actualizado con toda la información sobre discapacidad de adultos mayor que solemos postear allí. Hemos venido hablando sobre la Semana Internacional de las Personas Sordas y por eso don Ronald Carvajal, presidente de ANASCOR y yo, hoy lucimos este lazo turquesa como símbolo del apoyo que damos a los derechos de la población sorda y a celebrar la diversidad y la forma de comunicarse que cada persona tiene. Aquí en Canal UCR ya tenemos más de una década de presentar todas nuestras producciones propias con lengua de señas y Nexus es parte también de este esfuerzo por la igualdad de derechos de todas las personas, incluidas las personas sordas. Y no es así de esta manera en todos los espacios públicos y privados del país, no solo de comunicación, sino en las instituciones públicas. No siempre se cuenta con lengua de señas, más bien es la menor de los casos donde las personas sordas pueden acceder a servicios en su lengua materna, la lengua de señas. ¿Cuáles son esos principales espacios de exclusión, don Ronald, que enfrentan las personas sordas cuando llegan a un lugar y las personas no le entienden su forma de comunicarse? Bien, en realidad las personas sordas tenemos muchísimos obstáculos en el área laboral. Por ejemplo, los empresarios consideran que las personas sordas no son capaces, pero sí lo somos. Nosotros trabajamos con nuestras manos, somos responsables, somos inteligentes, somos capaces. Las personas sordas somos personas visuales, podemos atender a cualquier responsabilidad en una fábrica o en cualquier otro lugar. Generalmente los oyentes pierden el tiempo hablando, pero las personas sordas se interesan más en lo que están realizando. Las personas oyentes están escuchando música, pero las personas sordas atendemos a nuestra responsabilidad en ese momento. Sin embargo, hay personas que consideran que por esta razón no somos capaces. En el área de la salud, los doctores, por ejemplo, cuando una persona sorda asiste a un centro de salud, tal vez le habla de su dolencia, pero el doctor no entiende y le hace cualquier diagnóstico, le manda cualquier tratamiento. Lo importante es que le haga las preguntas como se le hace a cualquier persona. Sin embargo, a las personas sordas se les recibe y se les ve y se les trata rápido. Son situaciones que nos suceden siempre. En el área de la educación, bueno, pues ha mejorado un poco, ha desarrollado hace, qué sé yo, 50 años. Había muchas personas que no lograban el sexto grado en este momento. Pues sí, hay personas que tienen acceso a la educación y, por ejemplo, al CESA, que es el Servicio Educativo de Sordos Adultos. Ahora hay más atención en este sentido para que las personas sordas puedan tener oportunidades laborales en un futuro. Ahora, en cuanto a los padres, la responsabilidad que tienen sobre sus hijos de cuidarles, de enseñarles, de guiarles. Entonces, es muy importante que la familia les dé este apoyo. En mi caso, yo recibí mucho apoyo de mi familia, de mi mamá. Gracias a ellos es que he sido una persona exitosa. Es el mismo caso de mi esposa. Pero hay algunos padres que no atienden a las necesidades de sus niños sordos y por esta razón es que ellos no logran desarrollarse. Yo creo que es muy importante este mensaje para los padres que, por favor, apoyen a sus hijos para que logren y lleguen a ser profesionales. Por ejemplo, en el acceso a la justicia es otro tema también muy importante, ¿verdad? ¿Cómo denuncia la persona sorda si de repente en el Poder Judicial o en la policía, en la delegación, no conocen la lengua de señas y no entienden lo que está diciendo la persona sorda? Claro. A mí me han contado, por ejemplo, que en el área judicial a veces se les nombra intérpretes a las personas, pero las personas sordas no se sienten satisfechas con el servicio de interpretación que se les está dando. No en todos los casos, no se puede generalizar, pero en algunos. Entonces, se puede solicitar al Poder Judicial que se haga esta evaluación y que se le dé a la persona sorda el intérprete con el que se sienta cómodo, que vea que maneja fluidamente la lengua de señas. Tienen que respetarle este derecho. A veces no lo hacen porque, bueno, hay diversidad lingüística, hay variables lingüísticas. Por ejemplo, en San Carlos, si uno va allá, las personas sordas no utilizan las señas estandarizadas de acá, del área central. Entonces, lo importante es que sea una persona que conozca ese sociolecto en este lugar. Es muy importante que en el área de la interpretación, cuando se hace de señas a voz o de voz a señas, pues haya la fluidez necesaria y el conocimiento necesario en ambas lenguas. En el Poder Judicial, bueno, pues, en el área legal hemos conocido de personas especialistas en derecho que apoyan a las personas sordas. Sin embargo, bueno, no me he dado cuenta de tantos problemas, solamente los que les estaba hablando anteriormente, que el Poder Judicial debe atender muy bien y satisfacer las necesidades de las personas sordas. Por ejemplo, si una persona va a hacer una denuncia o va a un juzgado o va a hacer una demanda, es necesario que se respeten sus derechos, que se atienda a la decisión de la persona sorda, que se le pregunte si está de acuerdo con el intérprete que se está nombrando. Hay personas que llegan a los juicios y no tienen el acceso a la comunicación, entonces no se puede aclarar los casos, porque no hay una explicación de lo que le está pasando en ese momento realmente. Sí, son muchos aspectos en los que todavía la exclusión para las personas sordas es muy marcada, y por eso la importancia de dar información sobre la Semana Internacional del Sordo y que todo el año nos estemos informando sobre cómo hacer partícipe a la comunidad sorda de todas las actividades a nivel nacional y que cada vez sean menos las brechas. Lastimosamente hemos llegado al final de la edición, le agradecemos muchísimo a don Ronald y también quedaron los contactos de Anascor para las personas sordas que estén interesadas en comunicarse también con esta asociación, esperamos que usted también se informe sobre la Semana Internacional de la Persona Sorda, puede también ingresar al Facebook de Nexos, Nexos Canal 15, allí tendremos toda la información sobre esta semana, las diferentes actividades que se han desarrollado y cómo usted también puede ser partícipe de este proceso hacia la inclusión de todas las personas que proponemos acá en Nexos. Llegamos al final de la edición, agradecidos con ustedes que nos acompañan y esperando que también lo hagan la próxima semana acá a través de la señal de Canal UCR. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!